Hola, bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. Pues miren, aquí tengo este iPhone. Es el iPhone 13. Tiene 128 GB. Y bueno, pues lo vamos a estar abriendo. Y miren. Wow. Vamos a levantarlo de aquí. Y pues viene aquí ya con un papelito protegiendo la pantalla. Aquí nos explica que esta parte de acá es donde se le apaga y se le enciende a las notificaciones o al volumen. Acá tenemos volumen alto, volumen bajo y el botón de apagar y encendido. Vamos a ver lo que tiene la caja. Aquí viene este cable que es con el que se conecta también para la batería. Entonces ya con el cubito que tiene uno, pues lo utilizas. Y aquí viene esta otra cajita, este otro empaque, que este me parece que es para la tarjeta SIM, que le llaman. Y bueno, más información y un sticker para decorar el teléfono. Vamos a guardar todo esto. Y ya les voy a mostrar el iPhone. Y miren aquí como pueden ver, tiene la cámara así, estas dos cámaras y su flash. Va a estar muy padre porque he escuchado muy buenas cosas sobre esta cámara de este iPhone. Vamos a encenderlo. Miren aquí ya está encendiendo. Vamos a dejar que encienda. Miren aquí ya nos está dando la bienvenida. Y como les comentaba, había escuchado muy buenas opiniones sobre la cámara de atrás de este iPhone, de esta versión de iPhone 13. Incluso viene con un modo cine que está muy, muy padre porque hace como una cámara, digamos, tradicional con la que puede uno trabajar. Que si en caso que uno grabe algo en desenfoque, no es necesario enfocar el lente para que no esté borrosa nuestra imagen, sino que justo después de que grabas tu video en este iPhone 13, puedes ir al modo de edición. Y si lo grabaste en modo cine, pues perfectamente puedes arreglar donde está borrosa la imagen y ya se repara tu video. Entonces queda, es una forma muy, muy padre para grabar, como si fuese una cámara profesional. La facilidad de que lo tienes en tu bolsillo, que es un celular, y pues que tiene un mejor precio, ¿no? También. Bien. Y pues ahorita lo voy a configurar. Y sí, como les comentaba, pues no tienes que ir a mover el lente de tu cámara como para que enfoque bien tu imagen, sino que ya después de que ya grabaste tu video, pues lo vas a poder editar fácilmente. Vamos a comenzar. Y bueno, aquí ya estoy poniendo la información de cómo queremos que se vea el iPhone. Y ya nos da la bienvenida. Ya puse también mi clave de iCloud y todo lo necesario para que funcione nuestro iPhone. Y miren, así es como se ve la pantalla, todas las aplicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en cámara. Ok, y ya nos pregunta cómo queremos enfocar las fotos. Tenemos también video. Aquí está el modo cine que les comentaba. Y aquí es donde te explica. Dice una hermosa profundidad de enfoque, transiciones en tus videos automático. Y esta información te permite que después se pueda cambiar al editar. Entonces, tiene, como les decía, este efecto. Y pues va a ser interesante poder utilizar eso. Miren, aquí se le puede también mover al enfoque. Bueno, y por ejemplo, aquí. Si sujetan así, se vienen aquí a agregar nuevo. Y pueden seleccionar de esto que está aquí. Por ejemplo, este dice emojis. Y si le pican aquí a emojis, pueden elegir el emoji que más les guste. Y ahí se van cambiando. Como pueden ver. Y aquí van cambiando los emojis. Y agregamos. Y podemos seleccionar como el nuevo fondo de pantalla. Y aquí se ve este juego de una guitarra. Aquí sale Garage Band. Dice. Tocar. Continuar. A ver. ¿Qué es? Continuo. Me parece que puedes tocar aquí. Está muy padre. Para los que les gusta la música. Miren, por ejemplo, aquí estamos usando ya el celular nuevo. Aquí en el espejo se puede ver el iPhone. Y estamos viendo el enfoque y desenfoque de este pequeño dragoncito. Y es algo, como les decía, que se puede arreglar al final del video. Ya cuando lo estás en modo de edición. Al tocar aquí la pantalla, me dice que, miren, por ejemplo, estoy ahorita haciendo más clara mi imagen acá atrás. Y más borrosa la del dragoncito. O si no, toco el dragón y queda más borrosa mi imagen atrás. Entonces tiene un efecto muy, muy padre. Como una cámara muy profesional. Y como les decía, sin tener que traer todos los aparatos con uno en la grabación. Y aparte, pues a un mejor precio, ¿verdad? Entonces está muy, muy padre. Espero les haya servido esta información. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.